Saludos y bienvenidos a LittleEyeBread.com ¿Cómo puedo hacer una edición de una foto rápida? Ya que en Mac no existe un programa como Microsoft Paint Digamos que tengo una foto y quiero simplemente cortarla o hacerla más pequeña, etc. Lo más fácil es utilizar Preview Y aquí tengo mi foto, mi avatar, ¿verdad? Mi foto de avatar que utilizo mucho en mis social networks, ya sea en Facebook, Twitter, etc. Si vengo, la abro. Abre en un programita que se llama Preview Y Preview es bien bueno porque básicamente yo puedo escoger el área que quiero Puedo de hecho mejorar esta área aquí Puedo ponerlo un poquito más grande Y en Tools está Crop Y ves que automáticamente pues se hace Crop a la fotografía Si quiero bajar, ¿verdad? Ajustar el Size como tal de la foto Vengo a Tools Adjust Size Y puedo cambiar ese Size De la foto Puedo bajarla a 320x240 Y darle OK Y la foto va a ser un poquito más pequeña Así que si estás buscando una manera bien rápida y bien fácil De cortar una foto o hacerla un poquito más pequeña Utiliza Preview Para cualquier duda, pregunta o idea Se pueden comunicar conmigo a través de mi página LittleArbrot.com O enviarme un email a littlearbrot.com Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!